Tu mi más hermoso sueño Indecible Tu la causa de que mi corazón Haya perdido el temor a entregarse Por completo a esta bella ilusión Yo que del amor ya nada esperaba Yo que fui tan insensible y fatal Me desvela imaginando que me amas Y si duermo tú en mis sueños estás todo el tiempo Que mágicos son tus besos yo No puedo ya estar sin ellos no Ni aparte llamarte tu corazón Que fui tan maravillosa yo No pienso ya en otra cosa no Pues te convertiste en mi adoración Y en el deseo de ser mejor cada día Para que me quieras más cada vez No hay nada que por tu amor yo no haría Sabe bien que se ha rendido a tu ser Sé que debo ser discreto al extremo Sé que quiero para ti lo mejor Sé que debes de saber cuánto te amo Aunque no pueda gritarlo a pulmón Yo que del amor ya nada esperaba Yo que fui tan insensible y fatal Me desvela imaginando que me amas Y si duermo tú en mis sueños estás todo el tiempo Que mágicos son tus besos yo No puedo ya estar sin ellos no Ni aparte llamarte tu corazón Que fui tan maravillosa yo No pienso ya en otra cosa no Pues te convertiste en mi adoración Ni en el deseo de ser mejor cada día Para que me quieras más cada vez No hay nada que por tu amor yo no haría Sabe bien que se ha rendido a tus pies No hay nada que por tu amor yo no haría No hay nada que por tu amor yo no haría